Acompañarnos en una nueva presentación de evento deportivo en nuestra ciudad que afortunadamente tenemos muchos y afortunadamente aquellos que han empezado hace unos años se van consolidando y son cada día más grandes y cada día más espectaculares. Este es el caso de la Catangan Race que inició su andadura hace dos años, esta es su tercera edición y en el cual queremos agradecer a toda la gente que trabaja para que esto sea una realidad y además aderezado con la cuestión solidaria de que la recaudación o parte de ella vaya para el SOAM que siempre es un placer colaborar con la Casa de los Muchachos y el SOAM que son parte muy importante de nuestra ciudad, por eso está Alejandro González con nosotros del SOAM y también Pablo Pérez como uno de los organizadores de la prueba. Como en años anteriores el paraje no puede ser más espectacular ya que se realiza íntegramente por la Viesca a ambos lados del río en la parte de la Viesca del barrio Cuadonga y en la parte de la Viesca de Torres, así que es un sitio para hacer deporte increíble que normalmente se utiliza muchísimo, pero que este día toma un color especial porque hay muchísimas pruebas, muchísimas sorpresas y yo creo que todo el mundo se lo va a pasar extraordinariamente bien. La cita es el día 28 de abril a las tres y media de la tarde en el entorno del templete de la parte del barrio Cuadonga de la Viesca y esperemos y deseamos que todo el mundo se lo pase extraordinariamente bien y que sea un gran día de deporte, de disfrute y que además haya una buena recaudación para el SOAM que de eso se trata. Si queréis, no sé si Álex o Pablo, quien prefiere explicar en qué va a consistir la jornada. Yo os anticipo que según los datos había más de 500 inscritos, o sea que os digan ellos exactamente cómo vamos, pero creo que es una cifra muy importante para una prueba que empezó así siendo un poco un a ver qué pasa y que ahora, dos años después, se ha convertido en una gran realidad y que realmente creo que tiene mucha trayectoria en nuestra ciudad. La verdad es que nosotros desde los proyectos que la Fundación Amigo tiene aquí en Torravega, desde el SOAM y desde la Casa de los Muchachos, este año hemos decidido mantenernos un poquito más al margen que otros años, en los que sí que quizás estuvimos más activamente en la organización de toda la prueba, del evento, pero bueno, este año nos han, con el paso del tiempo, nos han demostrado la gente del barco de Covadonga, todos los jóvenes del barco de Covadonga, que son capaces de hacerlo perfectamente ellos, así que este año nosotros nos hemos dado un pasito a un lado, no digo ni derecha ni izquierda, simplemente un pasito a un lado, para que sean ellos los que tomen el protagonismo absoluto de la prueba. O sea, nosotros, bueno, estamos con ellos para que les haga falta lo que nos digan ahí vamos a estar y vamos a tener nuestras zonas también en las que, bueno, pues eso, intentaremos mantener un poco la impronta de lo que el SOAM y la Casa de los Muchachos suelen hacer en Torravega. Pues bueno, lo que decía Jesús, más de 500, de momento estamos cercanos a los 600 y me acaba de decir Pablo que la intención de los chavales del barrio es que nos aproximemos a 700 inscritos este año. Así que abriremos las inscripciones hasta que lleguemos más o menos a ese número, que yo creo que esta semana, imagino que en función del tiempo que den para el sábado, llegaremos o nos quedaremos muy, muy, muy cerquita. Ayer hemos estado corriendo por allí, por la Viesca, hemos estado mirando las zonas en las que vamos a, por las que se va a transitar la carrera y lo que vamos a colocar, lo que vamos a hacer y la verdad es que yo sigo diciendo que creo que es la prueba en la que a mí me gustaría participar. O sea, yo creo que soy un poco exigente con estas cosas, entonces desde el principio hemos intentado que sea eso, que sea una prueba para la gente y por la gente, o sea, que realmente esta gente pague una inscripción y después llegue el día de la carrera y diga, pues mira, es que lo que he pagado merece la pena y me lo he pasado genial. El que quiera venir a competir ya sabe que puede competir, el que quiera venir a pasárselo bien ya sabe que puede venir a pasárselo bien también, pero bueno, o sea, que es una prueba para todos. Y luego también un poco el tema de la Catangan Race Junior, ¿no?, por la mañanita. A partir de las 10 tenemos la prueba para todos los chavales que se quieran iniciar en este mundo de las carreras de obstáculos, de las gincanas, de lo bueno, de lo que queramos llamar. Y eso, que también las inscripciones siguen abiertas, que la gente que está ahí un poco dudando a ver si quiere o no quiere, si puede o no puede, que sepa que todavía tenemos ahí alguna inscripción para que se pasen por allí. ¿Desde 12 años, no? Desde 8, desde 8 este año, a partir de 8 años, de 8 a 17. Cada año intentamos ir un pasito más adelante, hasta ver el año que digamos, mira, yo creo que este es el tope en el que podemos manejar y eso. El año pasado salieron un poco más de 500, vimos que lo podíamos manejar más o menos bien, pues este año eso, hemos dado otro pasito para adelante, otros 100, a ver si, bueno, no a ver si podemos formar, porque seguro que vamos a poder, ¿sabes? Pero sí, sí, a ver cuál es el límite al que podemos llegar con esta carrera. Pues bueno, eso, como ha dicho Jesús antes, la carrera se desarrolla en su totalidad en el entorno de la Viesca, tanto a una parte del río como a la otra. Salimos del templete de la barquera, ¿no? Y después ya cruzamos el puente y nos vamos por la zona de Mijarojos, o sea, por toda la Viesca Mijarojos y volvemos a bajar otra vez al barrio. Tampoco voy a decir mucho de lo que se va a encontrar la gente, porque yo quiero que sea un poco sorpresa, aunque bueno, la gente que ha participado otros años ya sabe un poco lo que se puede esperar, ¿sabes? Entonces, hay muchos obstáculos, hay pruebas de reírte, hay pruebas de mojarte, pruebas de mancharte, hay gente escondida, disfrazada, hay un poco de todo, un poco de todo en esta carrera. Eso es lo que intentamos desde el principio, desde el Song y la Casa de los Muchachos, el llevar eso que hacemos nosotros con los chavales en el campamento urbano, por ejemplo, el día que hacemos el humor amarillo en la Viesca y tal, que a los chavales les flipa y les encanta, llevarlo un poco a los mayores, que yo creo que también lo disfrutan de... Es la excusa perfecta para eso, para mancharte, para mojarte, para tirarte por los plásticos, para hacer un poco todo eso, ¿sabes? Y el recorrido, pues bueno, sí que la gente termina un poco cansada, porque la Viesca no es plana, la Viesca sube, la Viesca baja, la Viesca tiene recovecos, la Viesca... Pues eso, hay muchos taludes por los que hay que subir y todo eso, pero bueno, pues el que esté más entrenado que corra más y el que no lo lleve tan bien, pues que vaya más rato andando, ¿sabes? Es un poco para todos lo que tenemos aquí. Y luego eso, este año sí que hemos intentado todavía cuidar un poco más a la gente, entonces además del habituamiento oficial, queríamos poner unas zonas por lo menos de habituamiento líquido, porque hay una zona, según sales de la Viesca, que subes hasta Sierra Elsa, que esa cuesta la gente la deja un poco para allá, entonces ahí sí que queremos poner alguna otra cosa. Pero bueno, el que quiera saber más de la carrera y tal, que se apunte, que la vía desde dentro, que es como realmente se conocen estas cosas y se valoran. Y después, también animamos a toda la gente a que ese día llene la Viesca para ir a verlo, para ver a sus familiares, a sus amigos, o para ver simplemente a los personajes que vamos a estar por allí.